es así como permanece en la zona conocida como la fundición esto en el municipio de tecamachalco donde ustedes pueden observar en este momento esta estructura colonial que se encuentra en terrenos de cultivo del salado y tlacomulco donde predomina la basura y en los últimos años se ha convertido en un verdadero tiradero clandestino donde ustedes pueden encontrar desde bolsas con diferentes sustancias muchas de ellas se desconoce la intensidad de la peligrosidad que pueden llegar a tener sustancias orgánicas partes de vehículos y hasta envases esto se registra en una zona donde predomina la existencia de los pozos que suministran el agua potable a la ciudad de tecamachalco desafortunadamente seguimos contaminando y este tipo de espacios siguen siendo presas fáciles de quienes optan por tirar sus desechos es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de tecamachalco de este jueves 25 de junio iniciamos en el municipio de tepeaca ya que precisamente hablando de la basura ya que debido a las recientes lluvias que se han estado registrando en la zona esto ocasionó que se retrasara el servicio de recolección de basura y obviamente como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento la fila de camiones en el acceso al relleno sanitario donde depositan estos desechos para luego continuar recolectando la basura que se genera en uno de los municipios más importantes de la región de tecamachalco y de este punto ahora vámonos hasta al municipio de cañada morelos ya que insistimos con el tema de las lluvias que han generado diferentes afectaciones en la zona pues durante este día en la localidad de san antonio soledad campesinos inspeccionaban los daños que había ocasionado la lluvia en pasados días y en terrenos de cultivo encontraron el cadáver de un hombre por lo que fue necesario que acudiera hasta este punto personal de la fiscalía general del estado quien realizó el levantamiento del cadáver no se informó en las condiciones en las que fue encontrado este cadáver y mucho menos su identidad y ahora vámonos con las cifras del covid diecinueve ya que lamentablemente en nuestro estado se siguen incrementando y este día se llegó a la cifra máxima de contagios de lo que va la pandemia al sumar cuatrocientos siete casos positivos y sesenta y dos defunciones estamos a punto de llegar a los mil muertos y en cuanto a la región de tecamachalco los municipios que tuvieron incremento en los contagios fueron palmar de bravo tepeaca tecamachalco y acatzingo ustedes están viendo en este momento en la pantalla cuál es la cifra que teníamos el día de ayer comparándola con la cifra del día de hoy que dieron a conocer autoridades de la secretaría de salud del gobierno del estado de puebla y a continuación les presento la lista completa con el resto de los municipios y hablando precisamente sobre los efectos que ha generado en los últimos días la serie de lluvias y afectaciones en toda esta zona pues continuamos con este tipo de hechos durante este día en la junta auxiliar de palmarito tochapan en una de las calles que transitan diferentes vehículos se generaron diferentes zanjas por lo que algunos vehículos desafortunadamente cayeron en las mismas y esto generó daños a los propios como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento el remblandecimiento de la tierra ocasionó este fenómeno afortunadamente no hubo personas lesionadas ni mucho menos pérdidas humanas y vamos a finalizar esta cápsula con la siguiente información y esto basada en las cifras del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública que son publicadas en el semáforo delictivo pues en los últimos meses debido a la contingencia que estamos viviendo por la pandemia disminuyeron las denuncias por violencia familiar como ustedes pueden ver en este momento en la tabla solamente en los meses de abril y mayo se registraron 10 denuncias en cuanto a los primeros meses de este 2020 pues la cifra llegó hasta los 13 casos sin embargo si comparamos lo que va de este periodo enero mayo se contabilizaron 41 denuncias con respecto al 2019 es un incremento de 18 casos ya que el año pasado solamente hubo 23 denuncias afortunadamente se reduce esta cifra sin embargo hay que ser muy específicos en torno a este tipo de situaciones ya que hay que recordar que debido a la contingencia que estamos viviendo pues también las autoridades han reducido el número de servicios que ofrecen y precisamente la casa de justicia es uno de ellos solamente le han dado prioridad a diferentes denuncias y esto también podría ser un factor que ha disminuido las cifras y sobre todo las denuncias por último concluimos autoridades del municipio de tlacotepec de benito juárez hicieron oficial la suspensión de la feria patronal que tenían programada del 5 al 12 de julio así es que el municipio de tlacotepec de benito juárez se queda sin feria patronal y todavía está en veremos otras ferias patronales hay que recordar que ya viene la de quecholac de camachalco y huiscolotla es la información más importante que tenemos hasta el momento los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet que está apareciendo en este momento en la pantalla nuestras redes sociales suscríbanse en nuestro canal de youtube activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estemos publicando alguna información sobresaliente suscríbanse a nuestro canal de youtube compartan la información para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de tecamachalco yo les deseo un excelente viernes y nos estamos viendo muy pronto hasta luego y y y y y y y